Buenas noches. Oigan, gracias por acompañarme en Contacto Deportivo. ¿Y por qué si lo hicimos en la fiesta? ¿Por qué no hacerlo de trabajo? Claro que sí, ¿cómo no? Los espero en unas cinco horas en los noticieros de Daniel Litubrivide y también de Paola Rojas. Ahí nos vemos. Yo creo que necesito en toda la cara. Sí, una vez. Una vez. Nos sentamos preparando. ¿Ven qué belleza? Me encanta el brillito. No, no, no.